Hola niños, bienvenidos a nuestra primera online class, hoy vamos a estar hablando un poco de la definición y de lo que significan las palabras failure and success. Hemos escuchado estas dos palabras a lo largo de nuestra vida, pero realmente sabemos lo que significa cada una, sabemos cómo definirlas. So, according to the dictionary, failure is the result of not succeeding, of not doing something that you must do or it's expected to do. So, we can say that failure is the result of not achieving a proposal goal. That being said, let's now define success. According to the dictionary, it says achieving the result wanted would help achieving positive results in a task. So, we understand success comes from achieving something. Para definir failure, hablamos de que es el resultado de no conseguir algo, es el resultado de no alcanzar algo que debes o estás esperado que hagas. Entonces podemos decir que failure es simplemente no lograr algo. Ahora, al definir success, lo definimos como lograr algo que queremos o esperamos, resultados positivos en una tarea. Entonces, básicamente el success viene de alcanzar algo. So, having a base of what those two words mean to somebody, it will depend of their beliefs, their own goals and their own expectations of life. The definition of failure and success will change from person to person. It's going to be different according to their beliefs and according to what they expect from life. La definición de failure and success es personal, es de cada quien. Porque se define failure and success en base a sus propias metas, a sus propias experiencias, a sus propias creencias. En base a lo que ustedes ven en su entorno y en su vida. So, what I want you to do is for the next five minutes, I want you to create your own definitions of these two words. Your own definition of failure and your own definition of success based on your own goals, your own expectations, your own hopes, based on what you want and what you believe. Entonces, por los próximos cinco minutos, quiero que se tomen el tiempo de hacer una definición personal de estas dos palabras, de failure y success. Basado en sus propias creencias, en su propio entorno, basado en sus metas, en lo que ustedes quieren y en lo que ustedes esperan. Los cinco minutos están corriendo, por favor sean honestos y conscientes y hagan esta tarea de una manera consciente, de una manera en la que realmente plasmen en el papel lo que ustedes consideran que es failure and success. Ok, and like we're on TV, the magic of TV says that you have five seconds to finish, sorry. What I want you to do now is take that definition of failure and success and keep it on a place that you can see it every day. Como esta es la magia de la televisión, ya se acabo el tiempo. Quiero que tomen esa definición de failure and success que acaban de hacer y la tengan siempre en un lugar donde puedan verla, ok? I want you to take down a piece of paper and write down names of people that you believe is successful. And I want you to write down next to the name the characteristic of that successful person and try to match what they have in common. En un Word file, quiero que abran un Word file en su computadora y coloquen nombres de personas que ustedes consideran exitosos. Y al lado de esa persona, al lado del nombre de esa persona que consideran exitoso, van a escribir las características de esa persona. Y una vez que terminen, quiero que vean qué características en común tienen esas personas que ustedes van a escoger, ok? En este slide les estoy dejando dos videos que me encantaría que vieran de manera consciente, son dos videos cortos. El primero, Failure is part of success, es una charla TED, como saben son muy fan de las charlas TED. Y es una charla TED en donde nos explican cómo el failure es parte del success y por qué es necesario go through the failure in order to have success. Incluso al principio tiene un pequeño clip de Michael Jordan, de una de sus campañas publicitarias más famosas, que dice que para el poder ser exitoso tuvo que cometer muchos fallos antes. Y el segundo, Why only those who fail can succeed, es un video corto también que nos explica por qué el hecho de aceptar el failure como parte del success es lo que realmente nos impulsa a lograr el éxito. Sería muy chévere que pudieran ver estos dos videos, que los vieran de manera consciente y responsable porque son bastante interesantes. Ahora me gustaría presentarles a algunas personas que para mí realmente considero verdaderos ejemplos de lo que son personas exitosas. Les voy a empezar hablando de Sandy Lerner. Sandy Lerner es una empresaria americana, es la cofundadora de Cisco System Company, es una empresa tecnológica en Estados Unidos, pueden googlearla para que sepan a qué se dedica, pero es una de las empresas tecnológicas más importantes de los Estados Unidos en este momento. Ella fundó esta empresa con su esposo en el momento, Lee Bozak, y en algún momento esta, bueno, obviamente esta empresa empezó básicamente en la sala de su casa, armando routers y viviendo el crédito de sus tarjetas de crédito, y finalmente la empresa logra conseguir inversionistas externos y hacerse un capital. Cuando logran incluir a un tercer socio y logran conseguir el capital que necesitan, las políticas internas de la empresa cambian y Sandy Lerner es despedida de su propia empresa. Su esposo en apoyo también renuncia a la empresa, pero lo interesante es que después de haberse salido de su propia empresa por razones políticas, por razones empresariales y haberse quedado absolutamente sin nada, Sandy Lerner decide incursionar en un mercado totalmente diferente, que es el mercado del make-up, del maquillaje. Sandy Lerner es la CEO de Urban Decay Cosmetics, una empresa de cosméticos, una de las empresas de cosméticos más importantes no solo de Estados Unidos, sino del mundo, incluso en este momento forma parte de las marcas de Louis Vuitton. Louis Vuitton compró Urban Decay y ella incursiona en el mercado con una campaña revolucionaria que es Does Pink Makes You Pick? Y es que ella decía que todos los cosméticos que vienen en el mercado eran de color rosado y Urban Decay entra al mercado revolucionándolo con colores metálicos, colores púrpuras, los que conocen Urban Decay saben que su brand es púrpura y es muy interesante como ella, de haber conseguido el éxito en una empresa tecnológica y haber perdido todo lo que tenía, lograr recuperarlo en un mercado totalmente diferente. Eso habla de cómo las personas pueden reinventarse después de un failure, de un huge failure. Ella es una de las mujeres más exitosas en el mundo. Después de eso tenemos a Nolan Bushnell. Nolan es un empresario americano también y es el creador del famoso Atari. En su momento, para el año 76, si no recuerdo mal, Bushnell revoluciona todo lo que es los videojuegos creando la consola del Atari. En algún momento, pues Atari es comprado por otra empresa y el camino que estaba tomando la compañía no era de la grado de Bushnell. Así que él decide retirarse y una vez que se retira de su propia compañía, de Atari, incursiona en el mercado de las franquicias. Empieza con Chuck and Cheese, que es una franquicia de comida rápida muy famosa en los Estados Unidos, creando personajes animados de robótica para esta franquicia. Obviamente, pues él en algún momento compra Chuck and Cheese, revoluciona y cambia todo lo que era la franquicia, ingresa estos animatronics, que son como robots. Una especie de homenaje a Walt Disney y cambia todo el mercado y crea una franquicia de restaurantes. Aquí tienen otra muestra de cómo en un mercado totalmente diferente y después de haber dejado el sueño de su vida, que era Atari, porque él es ingeniero informático, su vida se basa en la informática y la tecnología, se va a un mercado totalmente diferente que es el de los restaurantes. Él me parece una persona que logró reinventarse inclusive en un mercado diferente como es el de las franquicias de comida rápida. Y por último, me gustaría presentarles a Whitney Wolfhardt. Whitney es una emprendedora americana, tiene 30 años y en este momento es la CEO de una dating app que se llama Bumblebee. Lo interesante es que realmente Whitney empezó como cofundadora y colaboradora de la aplicación de The Dating App Tinder. Su novio para ese momento era el CEO de Tinder y Whitney lo apoyó con la creación del logo y de otras cosas dentro de la aplicación. Una vez que ella forma parte de Tinder, en algún punto pues lamentablemente su relación no era exactamente exitosa y ella tiene que dejar Tinder, incluso empieza un proceso legal en contra de su novio. Y se tiene que retirar completamente de Tinder y dejar todo lo que tenía y lo que había construido. Ella se muda a Texas y estando en Texas, el CEO de otra de otra app llamada Badoo la contacta y le propone crear una nueva dating app. Para este momento, para este momento Tinder manejaba completamente el mercado de las dating apps y para Whitney era completamente ilógico competir contra el mega mogul que se había convertido Tinder. Finalmente, el CEO de Badoo la convence y Whitney acepta crear una dating app. Esta dating app nace en diciembre del 2014, se llama Bumblebee y lo increíble, lo revolucionario de Bumblebee es que es una dating app donde no solamente las mujeres son las que escogen realmente como y cuando aceptan las citas, sino que es una dating app segura para mujeres. Whitney aquí revoluciona completamente el mercado y logra posicionarse y competir contra lo que ella creía era imposible que era Tinder. Ella logra competir con Tinder y ponerse al mismo nivel de Tinder. Hoy en día Bumblebee reporta aproximadamente 22 millones de usuarios registrados y vale aproximadamente 1.5 millones de dólares. Whitney ha sido nombrada entre las 30 mujeres más influenciales del mundo por debajo de los 30 años. Y estamos hablando de que Whitney logró reinvertirse desde un periodo de aproximadamente 8 años porque ella forma parte de Tinder aproximadamente cuando tenía 22 años y ahora a los 30 es la CEO de una de las dating apps más importantes del mundo. Con estos ejemplos y con estas historias les quiero demostrar que el failure y el success están muy relacionados con lo que ustedes realmente quieren. Probablemente después de huge failures como los que han tenido las personas que les montré en los ejemplos, haber tenido que dejar sus propias empresas y haber tenido que empezar de cero, probablemente para otras personas eso hubiese sido imposible. Fíjense como estas personas no solamente logran empezar de cero sino que logran reinventarse inclusive en otros mercados. Entonces, what I want you to think right now, it's in that, in how much we're willing to do to achieve your success in life. Ahora, after knowing all of this information, I have a very important assignment for you. I want you to open a word file and write down this question. Where did you see yourself in five years from now? Quiero que abran un word file y escriban en el top de ese word file la siguiente pregunta. ¿Dónde se ven ustedes en cinco años? Quiero que escriban un mínimo de un párrafo de diez líneas en donde me expliquen o me digan qué creen ustedes que van a estar haciendo en cinco años, es decir, en el 2025. ¿Cómo se ven ustedes en el 2025? El archivo lo van a grabar con su nombre y su apellido y el título. Where do you see yourself in five years from now? Y lo van a submit al Google Classroom con la actividad anterior que les había comentado de nombrar personas que consideren exitosas y colocar sus características. Ok, recuerden que tienen aproximadamente dos días hábiles para poder subir este assignment en el Google Classroom. If you have any questions, any doubts, if you need to chat, you know you can contact me through the email or the Hangouts application and I'll be more than willing to answer your questions. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en contactarme a través del correo o de los Hangouts que con mucho gusto les voy a contestar. Nos estamos viendo chicos. Have a nice day. Bye. Bye.